¿Cómo está mi estimado estratega? Vamos con una del recuerdo. Juana de Arco. 23 años que no veía esta misión. Así que vamos a recordar. 19 de febrero. Campamento próximo a Bucular. Esta mañana me despertaron visiones de fuego y acero. Las pesadillas se repiten más a menudo. Ahora que he visto a mi amada Francia devorada por años de guerra. Deambulaba por el campamento, ignorando la nieve que caía. Observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados. Viendo la desesperación en sus ojos. Fue entonces cuando vi a la chica por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana. Que solo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo. Pero afirmó que tenía la intención de liberar Francia. La oscuridad brotaba de las almas de los hombres. Su voz vibraba con convicción. Y nos bebíamos cada una de sus palabras. Puedo haber perdido mi fe. Pero Juana no ha perdido la suya. Y eso es suficiente para mí. Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados que la lleve a Chinón. Donde se esconde de sus enemigos el legítimo soberano de Francia, el delfín. Las tierras que tenemos que atravesar están arrasadas por la guerra y plagadas de bandidos. Perderemos muchos hombres. Para nosotros la muerte es ya una vieja compañera. Pero por Juana nos enfrentaremos una vez más a ella. Hola Juana, mi compañero y yo te llevaremos hasta el castillo del delfín o moriremos en el intento. Soy Jean de Mech y te protegeré con mi vida. Qué adorable se sentían los caballeros allá. Eres Juana de Arco. Sé lo que hicieron cuando jugaba en el... Creo en lo que dices. Te seguiremos a Chinón. Me espera. Puedes necesitar a algunos arqueros en ese camino. Debes ser cauteloso si tomas este camino. Nuestros enemigos, los ingleses, andan por ahí. Sus aliados borboñones abundan como ratas. La discusión es parte imprescindible del balón. Porque hay un montón de cosas. Los lobos. Por ejemplo. Gente que tan maras tropas. Estoy jugando en Hart, en ese caso. Chao, lobo. Listo, vamos. A ver qué hay. ¡Atención! ¡Se están en la batalla ahí delante! ¡Retrocedamos! ¡Si no queremos que el fuego cruzado nos alcance! ¡Otra gloriosa pérdida para Francia! ¡Espero que logres cambiar nuestra suerte en esta guerra, Juana de Arco! ¡Firax! 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 Me acuerdo que intenté pelear en esa batalla y perdí todo mi sombra. No sé qué. ¡Firax! ¿Alguna vez? Bertrand y Jan de Betts. Explorando. Esa era la idea. Y proteger a Juana a toda costa, ¿no? Me estoy acordando, me estoy acordando. El puente estaba roto. Los ingleses deben haberlo destruido. Tenemos que encontrar otro camino para llegar a Shinon. Esto lo deduje después de 10 intentos, creo. Jugándolo en Hart. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Son martidos que atacan a los líderes de los enemigos. ¿En qué se ha convertido nuestra patria? ¡Cave, oil! Juana también peleando. ¡Lipe! ¡Cave, oil! ¡Vamos! Ok, he perdido arqueros, pero... Juana sigue viva. Juana sigue viva. Y a explorar. Vamos a ver qué hay. Los borgoñones. Los borgoñones. Los borgoñones, solamente. Y a seguir explorando, a ver qué encontramos. Si no me... Más o menos me equivoco. Había un ariete por ahí. Ya, vamos a arriesgar a Juana. No sé si se le pone la idea dejarla ahí. Que avanza un poquito. Ajá. Un jinete bandido. Ya, chau. ¡Ya te metes! Y Bertrand creo que es el otro. Más lobos. Los lobos te consumió bastantes soldados, me acuerdo. Pero por eso tenías a los caballeros. Ya. ¡Otro lobo! ¡Oh, Dios mío! ¡Fredad! ¡Fredad! Patrecha! ¡Viva! ¡Fredad! ¡Auerramento! ¡Exacto! ¡Aquí! ¡Aspí! Ok, ahí están los soldados, seis piqueros y un ariete, ¿no? Pero... Ah, no, Juana tiene que ir hasta allá. Ay, qué flojera. Ya, bueno. Juana. Juana tiene que ir hasta allá, si no recuerdo. Uno de los primeros juegos de estrategia en PC que jugué fue Age of Empires. Y era malísimo al comienzo, obviamente. Ah, chao, se fue. Va a tener que sacrificarse y el arquero a pelear uno a uno. Hoy no lo dejan en su de Juana. A los jinetes. A terminar lo que tenía que terminar y... A buscar el ariete, porque sin el ariete no lo hacemos. Ok, vamos a vengar ese arquero que ha muerto. En honor de Juana. Ahí está. Ahí está. Solo Juan Inés de la Cruz, ¿no? Perdón. Solo Juana de Arco. Los franceses no sabéis... Juan Inés de la Cruz es una... Poetiza y escritora mexicana. Es Juana de Arco. Vamos. A proteger a Juana. Salió de la nada Juana de Arco ahí. Bueno, una gran cantidad de estudios al respecto. Reunía en ella una serie de esperanzas y mitologías también. Y ahí va. Hay películas de Juana de Arco. Muy afortunadas, creo yo. Para algunos era una niña loquita, ¿no? Para otros, pues, una joven con visiones. El detalle es que es mujer, pero se convirtió. ¿No? Y para la época era un escándalo, pues, ¿no? Ok, vamos a terminar ahí. Quitarle visión a los bandidos. Ojalá. Ya está. Vamos a ver. Ahora sí ya tenemos el ariete. Ahí está Juana. ¿Qué haces? A la batalla. Buen gusto. Creo que sí, los hombres la seguían fielmente, la doncella de Orleans. Y vamos a ponerle buen recaudo a Juana y vamos a mudarnos. Ok. Avancemos un poquito. Lejos de las torres. Modo defensivo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no, no. Mátalo. Mátalo. No. Sí, es bien, el ariete ya fue. Ya está, chau. Borgoñón. Toma, borgoñón, que ya está. Ok, vamos a... Una torre. Una irritante torre borgoñosa. Borgoña, ¿no? Reino aliado de los ingleses. Muy complicada. Las líneas de sucesión eran bien complicadas, eh. Ya viene la misión de los aztecas. Vamos a ver qué tal da el recibimiento de esta misión. La misión de los aztecas me parece de las más tristes. Es bien penosa. La de Francia me parece de las que jugué la más fácil. Salvo el aseo de París, que era terrible. Vamos a terminar ahí de destruir la puerta para poder ingresar. Ya estamos. Vamos a terminar de destruir las torres. Y a movernos. Vamos, Juana. Juana de Arco. Por si no lo sabían, son Juan Inés de la Cruz. Entre casarse y ser monja, decidió ser monja. Se dice que era una mujer muy hermosa. Y que tuvo muchos pretendientes. Pero ella, pues, amaba la ciencia y la astronomía, aunque se habla de más cosas también. Hay muchas sospechas respecto a su... A su vida. Hizo mucha poesía mística. Algunos pensaban que no era para necesariamente para uno. Para Dios. En fin. Esas cosas truculentes. Juana. Juana, espera. Cálmate. Un ratito, Juan. Bueno, no sé. Tú, que has jugado Age. ¿Cómo te fue en esta misión? ¿Cuántos intentos hiciste? ¿Jugaste sin trucos? Yo nunca jugué con trucos. A pesar que los conocía. Me sentía una desinlealtad. Una falta al honor. Vamos a ver. Entonces, vamos a explorar. Si no me equivoco, por acá necesito borgoñón. Entonces, otra vez voy a mandar a exploradores. Que ni me vean, porque si no se va a armar una pelea terrible. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Vamos. Una emboscada. Hay soldados borgoñones por todos lados. No estamos. No estamos. Vamos a lo oeste, hacia el río, para escapar. Vamos con los barcos en modo silencioso. Pues hombre, por monocer, borgo un silencioso. Tiri, tiriri. Vamos a ver, que es un... De la marseilla esa. Ok, vamos. Ya. Hasta acá no me acuerdo ya. Qué cosa había que hacer. Ok. Vamos a ponerlos antes que vengan los borgoñones. Vamos a ponerlos antes que vengan los borgoñones. Perdón, el ariete. El ariete. Perdido. Un cantidad importante de hombres. Arquero, básicamente. Me quedé sin arqueros. A ver qué hay. A ver qué hay. Quiero seguirlo. Bueno, todos están dispuestos a sacrificarse por Juan, así que... Ay, 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 ay. Esto no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba. Apúrate. Tiene que haber alguna salida. 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 Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos. Uy, pero no se convierte. Vamos a... Ok. Vamos. Ya está. Listo. Ok. Pero no se pasan a nuestro lado. En buena hora. Uy, ay, ay. Son borgoñones. Cuatro. Cinco, cuatro borgoñones. Uy, como nada. Vamos, vamos. Hay que bajar rápido. Cuatro. Dos. Ya está. Ok. ¿Quieres tener el mando del ejército francés? No había visto a nadie con tanta confianza en sí mismo desde que empezó a estraer. Muy bien. Muy cercanos. Ay, ay, ay. Chao. Me acordaba de esto. Chao. Uy, ay, ay. Los escorpiones. Pude haber ganado dos escorpiones. Bueno, gané seis arqueros. Así que... Tampoco estoy tan mal. Y hay que traer a los... A los dos ahí antes de que los maten. La idea es proteger todo lo posible, ¿no? Que vayan de Mets. No molestes. No molestes otra vez. Liber. Ya. Vamos a la batalla nomás. Y a proteger a Juana. ¿Firax? Juana Juanita. Oye. Vamos. Ahí se da la batalla. Voy a terminar con los andidos. Vamos. Ok. No estuvo mal. Recuerda que videojuegos y historia pueden hacer una excelente combinación. Aquí. Aquí llega. Vamos a la partida. Vamos a explorar. A ver si hay algo más por ahí. Me parece que se han adelantado los borgollos. Sí, se adelantaron. Creo que ya no hay más. No veo más. Parece que ya. Que lo logré. Yeah. ¿Y qué tal esta misión? ¿Qué te pareció a ti? Cuéntame. ¿Cómo la pasaste? ¿Cuánto te demoró? A mí no me ha demorado mucho. Lo más bonito era la entrada. La intro. La buenísima. Sí. No veo más enemigos ya. Creo que ya están las banderas. No sé si me acuerdo. Ah, qué nostalgia. Era el 2000. ¿El día del 2000? Yo no conocía a mi esposa todavía. Estaba estudiando en un pedagógico. Me acuerdo. A mi esposa le enseñé a jugar este juego. Claro, me desesperaba un poco. Pero aprendió muy bien. Un saludo para mi esposa. Que amo mucho. Cada vez que juego esto me acuerdo de las... Estoy aprovechando las vacaciones también para jugar un poquito. De Juan de Arco hay mucho que hablar. Hay muchos videos. Por eso, por lo general, hablo de temas que no son muy comunes. Sinceramente. Listo. Vamos ya. Listo. Terminando de poner un momento retro ahí. Una del recuerdo. Ahí está el aliete. Sé que hay trucos y todo. Pero no lo voy a hacer. La segunda misión creo que es Orleans. Esa misión sí, sí demoraba. Bueno. Esta me ha demorado... 19 minutos voy. Más o menos. Lo logré. Lo logré. Ahí ve el monjecito. Ah, me acuerdo que en esa época... Pensé... Y me acuerdo que hice que todos los... Todos sean sanados. Pero bueno, ya conozco que eso no es importante. En esa época pensaba que sí. El castillo... De hecho, se pensaba una traición adentro, ¿no? Pero no... No se dio. Y ahí va Juana. Misión cumplida. Listo. El delfín te recibirá. Un amico saludo a la distancia. Nos vemos. Hasta el propio delfín parecía asustado cuando Juana se inclinó a besar sus pies. Mi querido delfín le preguntó ¿Por qué Inglaterra reclama lo que nos pertenece? ¿Por qué no eres coronado rey de Francia como es tu derecho? Los cortesanos empezaron a murmurar. El ayuda de cámara susurró unas mentiras al oído del delfín. Pero éste apartó a su ayudante y se levantó para encontrarse con la mirada de Juana. Es más pequeña que el más bajo de entre nosotros. Pero todos tenemos que levantar la mirada para hablar con ella. No sé qué conversación silenciosa se produjo entre el delfín y la que sería su salvadora. Pero estaba claro que su majestad estaba tan apresado por ella como nosotros. Y desapareció. Gracias.